El CEDES este lunes reportó 160 nuevos casos positivos por COVID-19, 115 personas recuperadas y 8 fallecidos. Según el detalle por municipio, 112 confirmados se registraron en Cercado, además de 3 fallecidos, 4 casos en Patcaya, 10 casos en Bermejo y 2 fallecidos, 4 casos en Yacuiba y 2 fallecidos, 10 casos en Caraparí, 6 casos en Villamontes, 2 casos en San Lorenzo y 1 fallecido. A la fecha, el Departamento de Tarija tiene 13,308 casos confirmados, 7,225 recuperados y 5,779 activos y 304 fallecidos. Cercado lidera el cuadro epidemiológico con 7,220 confirmados y 163 fallecidos, Yacuiba, 2,157 confirmados y 82 fallecidos. Y en tercer lugar, Bermejo con 1,104 confirmados y 29 fallecidos.